Esto fue lo que se vivió sobre la diagonal Héctor Silva en la capital, donde bastaron minutos de lluvia para que las calles empezaran a inundarse, situación que es común en la zona y que afecta a quienes mantienen sus negocios y viviendas sobre la vía. Esto siempre ha pasado ya durante muchos años. Lo que sucede es que nunca se le ha prestado atención para poder resolver de una manera adecuada este problema. Ya las tuberías son obsoletas y necesitan un cambio o una estrategia para que todo el agua que baja de los diferentes lugares no se acumule acá. En el negocio entró un poco de agua, fue mínimo, pero se afecta. El desbordamiento de agua afectó además a los vehículos que transitaban en el sector y donde quedó atrapada una persona que afortunadamente fue auxiliada. El agua dejó daños materiales en casi una decena de vehículos. Daños en casas o clínicas, ninguno. Si hubieron daños con los vehículos que estaban en el momento, se tiene un reporte más o menos entre 8 y 10 vehículos que han sido evacuados por grúa, ya que fueron inundados. Se realizó la inspección y el retiro de basura orgánica que había a los alrededores, más que todo en las cunetas y en las aceras. La inundación no fue por causa de que los tragantes estuvieran obstruidos, simplemente porque las tuberías son demasiado pequeñas por la gran cantidad de agua que han estado cayendo últimamente. Cosas sencillas que se pueden hacer para poder mitigar un poco, ya que lo de las tuberías creo que es algo más complicado de realizar. Entonces lo ideal debería ser que pusieran unos túmulos a cierta altura para que desvíe un poco el agua y disminuirá la inundación que se hace acá. Otra inundación similar ocurrió sobre el Boulevard Universitario y la 39 Avenida Norte y que según los trabajadores de la zona eso pasa siempre con las intensas lluvias. Pero esto es de siempre, de años que sucede acá, no es primera vez y siempre sucede de inundaciones completamente que se meten a los negocios hasta el agua. Los garros aún así logran querer pasar y no pueden, quedan atorados acá en el agua. Los habitantes de las zonas afectadas con constantes inundaciones hacen el llamado a las autoridades competentes para que éstas busquen una solución que les resuelva la problemática que les aqueja por años. Con imágenes de Kevin Méndez para El Noticiero, Yesenia Aguilar. Gracias. 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 Gracias.